El Ministerio de Transporte presentó un proyecto de resolución que disminuiría el tiempo de renovación de la licencia de conducir para motocicletas, que actualmente es de 10 años a tan solo 3 años. Todos los motociclistas del país tendrían que renovar su licencia de conducir cada 3 años y no cada 10, como actualmente está establecido. Así lo dicta un artículo de un proyecto de resolución del Ministerio de Transporte. Artículo 5227, renovación de la licencia de conducción de vehículos tipo motocicleta. El organismo de tránsito deberá verificar la vigencia del examen teórico práctico que deberán presentar los conductores de motocicletas por lo menos cada 3 años, de conformidad con el cronograma que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte. Para los expertos, de aprobarse esta propuesta se le haría frente a la elevada cifra de accidentalidad en estos actores viales. Es completamente pertinente y necesario, ya que es el medio vehicular más utilizado en el país y que adicional a ello, más siniestros viales genera cada año y va creciendo de manera exponencial. Es necesario que periódicamente se revise los conocimientos y las destrezas a los motociclistas para que podamos garantizar que quien esté conduciendo una moto ha hecho esta revisión en sus conocimientos y destrezas. También empezaría a reducir el número de fraude en este documento. En este momento tenemos por lo menos un 75% de la población motera que asistió a una academia para poder obtener la licencia, pero otro 25% utilizó tramitadores o algún tipo de proceso irregular para obtenerla. También sabemos que por lo menos un 70% de los motociclistas no conoce actualmente el Código Nacional de Tránsito. El Gobierno Nacional aseguró que aún no está confirmada esta reducción de años. Sin embargo, el Congreso de la República en el 2020 aprobó la Ley 20-50, donde el examen teórico práctico se debe hacer cada tres años. Esto todavía tiene que pasar por un curso de reglamentación por parte del Ministerio y por parte del Gobierno Nacional. El plazo para que los ciudadanos comenten sobre esta resolución vence este 21 de abril. Y estuvimos en las calles hablando con los motociclistas y con otros actores viales para conocer su opinión sobre esta posible reducción en la renovación de la licencia de conducir para motociclistas de 10 a 3 años. En el siguiente informe, los detalles. La posible reducción del 70% en el tiempo para la renovación de la licencia de conducir para motociclistas ha generado todo tipo de reacciones en estos actores viales, que aseguran que su bolsillo sería el más afectado. Pues no, pues la verdad, en mi caso, yo lo saqué hasta el año pasado. Y ya imaginen si en dos años volver a sacarlo una vez, es un poco fuerte para el bolsillo principalmente. Pues me parece muy mal, puesto que todo es plata para nosotros y día a día todo nos lo cobran. Entonces, me parece muy mal. Pues 10 años le da uno más tiempo para renovarla y pues ya 3 es muy poquito y pues requiere uno más plata para renovar la licencia. Sin embargo, otros piensan que se hace necesario para reducir las alarmantes cifras de siniestralidad en estos actores viales. Me parece una buena idea, sí, en vista de que a veces los plazos que dan en ciertos momentos son muy cortos y ese plazo pues nos ayuda de cierta manera. Si toca, toca. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Pues a nadie le gusta hacer trámites, pero si toca, pues... Pues sería bueno, digamos, a los que lo están sacando por primera vez. ¿Por qué? Pues bueno, por su falta de experiencia. Entonces, ellos sí deberían exigirle más sobre el curso práctico y el curso teórico. Para otros conductores es una buena alternativa, pues según ellos, algunos motociclistas no tienen el conocimiento suficiente de las normas de tránsito. Súper bien, porque hay mucha gente que, o sea, no tiene ni licencia, no tiene un curso de conducción. Me parece bien. Sí, claro, yo pienso que eso está muy bien para las motos, está muy bien. ¿Por qué? Pues porque hay muchos accidentes y pues la verdad son muy imprudentes a la hora en la vía, se meten por todos lados, están para allá, para acá, no sé. Actualmente la renovación de la licencia de conducir para motocicleta cuesta 182 mil pesos en Bogotá.